Le dije, no quiero más el profesor, no, no, te vas. Pero ¿por qué? Le digo, para nosotros es importante que hables el polaco. Le digo, vamos a ser así, seis meses de mí. Si yo no me comunico, hablar, imposible. Si yo no me comunico, me voy. Y dicho y hecho. Apunta, Oliver Sone. Me fui a mi casa, me compré un cuadernito y un lapicero. Me senté y todo, por ejemplo, Jim Dobre, que es Buendía. Y yo me lo anotaba a la forma que yo lo escuchaba. Claro. Con el tiempo, con el tiempo, el traductor mío se sentaba acá y hablaba a él que era el entrenador, hasta que un día le dije, fuera. Y el traductor me preguntó, ¿es Caspercha? Me dice, no, no, yo entiendo. No entendían nada. Pero el idioma del fútbol, y poco a poco, poco a poco, terminé siendo el capitán, iba a la conferencia, hablaba. Mal, se reían. No, ahí los jueves tenía que ir a declarar. ¿Y cómo declarabas? Nada. Pero después, bueno, empezaron a llegar uno de Costa Rica, un par de brasileros. Y la risa era que decía, llegaba el de Costa Rica, que mi amigo. Y lo llamó al profe y le decía, vení que quiere saber de ti. Y nos fuimos a la oficina de tipo, ¿verdad? Y decía, explícale. Y yo le decía cualquier cosa. Le digo, Junior, vos decís todo que sí. Vámonos. Y así, pero poco a poco.